La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El dulce nombre de mi Jesús Dulce nombre es Cristo para mí Siempre vivirá Siempre me amará Por eso le bendigo tanto a ti Tú eres dulce nombre es Cristo Para mí Por eso le bendigo tanto a ti Tú eres dulce nombre es Cristo Para mí Sonido nombre es Cristo Amén